Hola, soy Paulina Alvarado y en el colectivo La Bola trabajamos en educación y cultura para la sostenibilidad. Trabajamos con diferentes proyectos culturales y educativos dirigidos a toda la comunidad, desde niños, niños, hasta personas adultas. Trabajamos sobre tres pilares. Nuestros pilares son comunidad, medio ambiente y economía social y solidaria. Y a través de aquí todos nuestros programas y proyectos inciden en seis ejes de acción, los cuales son agricultura urbana, construcción natural, convivencia, territorios vivos, conservación y cocina saludable. Uno de nuestros proyectos principales ha sido trabajar con niñas, niños, tanto en escuelas como en espacios culturales o en instituciones o con grupos abiertos. Y reciente, a través de la sistematización de una experiencia que tuvimos en los centros de desarrollo infantil, hemos sistematizado dos programas, uno de capacitación a facilitadores y docentes, el cual es Manos a la Tierra, y otro dirigido a niñas, niños y adolescentes, llamado Laboratorio de la Tierra. Lo que aprenden es a conectar agricultura urbana con la sostenibilidad. Nuestro objetivo es la comprensión de la sostenibilidad a través del acercamiento con la tierra, con la agricultura, como una herramienta, viéndola como una herramienta para acercarnos a la naturaleza y seguir despertando la curiosidad y acercarnos también desde un enfoque de ciencias en la naturaleza. En la agricultura urbana, en el colectivo La Bola, nos hemos dado cuenta que es una manera muy inmediata de conectar con la naturaleza, no nada más en la flora, sino también con la biodiversidad en todo el ecosistema que se va generando a partir de una huerta o a partir del proceso de generar composta, y entonces poder explorar el suelo y seguirnos conectando y generando esta curiosidad. Les invito a echar a rodar sus ideas y a seguir rebotando con el colectivo La Bola. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web labola.org. ¡Gracias!